Mamá 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 ¡Ala! 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 Oh Sepec Rasan Alah Api Api Wow Eram Sada Api 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 Ang Api uk Api Like Api 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 Apatis ¡Muana, muana! ¡Nos los pianos de la Marisa! ¡Abiré! ¡Abir, abir, abir! ¡Era! ¡Apá! ¡Muana, muana! ¡Tú, mua, suada! ¡Muana! ¡Muana! ¡Muana, muana! 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 Mueve, nos diángo manisera mueve, mueve a ti mueve, mueve a ti mueve a ti Zaraña Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve como era ha se la sana mamá abí rá abí, abí era me ero tu sadá ya mamá wá ngóra wá ngóra tú nalá ká tu mamá es la 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 la